Observar la belleza en la naturaleza, deleitarse con la perfección de lo vivo, hace de la biología una ciencia esencial para el goce de la vida. Es una búsqueda incesante de conocimientos, que bajo la experimentación da un lugar al ser humano en el ecosistema. Un ecosistema que demanda cuidado y nuevas formas de enfrentarlo y de entenderlo. Es aquí donde la biología se levanta para darnos una mano y posicionarse como un campo del conocimiento que puede enseñarse en diferentes contextos culturales, creando dinámicas que logren dar respuesta a cuestiones propias de cada región, ayudando a dar las herramientas necesarias para la conservación de los recursos naturales que garanticen la continuidad de la vida. ¿Cómo responde la formación de profesores del Departamento de Biología de la Universidad Pedagógica Nacional a las necesidades del país? ¿Por qué es importante que los docentes de biología convivan y tengan diálogos de saberes en diferentes regiones de nuestro país? Realmente este país son múltiples países. El principal reto que uno enfrenta cuando va a las comunidades originarias es las formas de disertar un conocimiento Estamos hablando de un conocimiento académico, en el caso de la universidad pedagógica Donde tenemos una forma de enseñanza, aprendizaje, de la didáctica, de lo disciplinar Cuando uno va al territorio las exigencias del contexto ya implican, por así decirlo, un desaprendizaje En la experiencia personal pero también profesional, donde implica una articulación también Con hacer ese seguimiento de las formas de enseñanza, aprendizaje, contextuales o identitarias Entonces en ese sentido el reto ha sido también adquirir esa habilidad de apertura frente a las otras formas de conocimiento No es lo mismo vivir en Bogotá que vivir en Chorrera Son mundos muy disímiles que tienen muy poco en común Y que lo enfrentan a uno a grandes retos, no solamente como profesional de la educación Sino también como persona Es muy diferente educar al otro que educarse con los otros Ese es el reto que le exige a uno cuando va al contexto indígena Y en esa medida pues también lo que implica es tener la apertura realmente La universidad pedagógica con el programa de educación, de pedagogía infantil Que está desarrollando, que se está llevando a cabo en el municipio de Huapi, Cauca Pues creo que está respondiendo de una manera muy grata hacia la universidad Porque de una u otra manera es como llevar la universidad al municipio de Huapi, Cauca La educación ambiental es un proceso que de alguna manera busca que los individuos puedan conocer Reflexionar, entender un poco los territorios donde se sitúan Es un proceso que permite conocer los elementos biofísicos, culturales, sociales, económicos de los territorios Para de alguna manera transformar relaciones entre los seres humanos y entre estos con su entorno El tercer encuentro de enseñanza en la biología lo hemos querido centrar en la formación de profesores de biología Frente a los contextos colombianos, las diferentes miradas que podemos ofrecer en el departamento Los objetivos están enfocados a poder identificar de qué manera el departamento de biología A través del programa de licenciatura en Bogotá y en sus tres extensiones Así como la especialización, los grupos de investigación y la previsión social De qué manera estamos viendo al país y además de cómo lo estamos viendo Qué problemas estamos identificando y qué alternativas estamos ofreciendo para solucionar esa problemática Este encuentro de biología es muy importante porque nos permite abrir un espacio para la socialización de los tragos que se realizan al interior del departamento de biología Hemos realizado conferencias, conversatorios, paneles, muestras de los desarrollos del departamento Creo que un encuentro como este fortalece mucho al licenciado de biología Ya que la universidad con su proyecto de extensión permite que el estudiante de biología pueda estar en diferentes contextos Es importante dentro de la formación de los licenciados en biología porque permite un encuentro de diferentes experiencias Entre estudiantes, profesores, personas que ya han hecho prácticas, egresados Entonces esas experiencias le permiten a los futuros licenciados construir una visión diferente acerca de lo que es la profesión docente Ya con la experiencia que han tenido por ejemplo las personas que han salido de la universidad Entonces eso se constituye como parte también de nuestro conocimiento Para nosotros en estos momentos la enseñanza de la biología es muy importante reconocer los saberes que tienen los diferentes miembros de la comunidad Ya sean en espacios rurales, ya sea con comunidades indígenas o con comunidades mestizas Hemos partido del saber local y de esta manera hemos hecho todo un reconocimiento para tener en cuenta las diferentes temáticas que nosotros desarrollamos en cada uno de los espacios académicos La enseñanza de la biología en los contextos tiene como tres principios a mi modo de ver Tiene que ver con el conocimiento disciplinar, el conocimiento pedagógico pero también un conocimiento muy rico que emerge de las comunidades El conocimiento local tiene que ver con ese conocimiento cultural que radica de la relación que tiene el hombre con la naturaleza El estudiante que entra a la licenciatura en biología es una persona muy sensible hacia la vida, hacia el estudio de lo vivo y hacia la naturaleza Entonces en ese sentido hemos adaptado los programas de una manera que haya ese diálogo de saberes entre las comunidades Entre el conocimiento occidental y de esta manera ese conocimiento que el estudiante incorpora lo transforme y lo lleve a utilizar en su comunidad Algo fuerte que hemos identificado es como estamos respondiendo a diferentes contextos, no solamente urbano sino contextos rurales, mestizos, de grupos étnicos Allí hay todo un campo por explorar, como producir un conocimiento que no es exclusivamente el que obedece a la lógica de la cultura occidental Sino también hay particularidades en los contextos y allí hay muchos saberes que aportan mucho a la enseñanza de la biología, a la enseñanza de las ciencias Digamos que la educación convencional un poco está basada sobre un modelo de relación muy vertical En el cual el docente es el poseedor del conocimiento, el alumno generalmente es el que recibe esos conocimientos La educación ambiental tiene digamos algunos elementos que buscan transformar ese modelo de educación convencional Tiene o lo que busca es que las relaciones sean un poco más horizontales Donde la persona que está aprendiendo tenga la misma posibilidad de participar dentro del modelo pedagógico Porque con ello estamos involucrando el estudio del contexto natural que es muy rico, muy diverso Y que aún no hemos hecho una enseñanza de la biología que tenga en cuenta eso Que en la medida que enseñamos también estudiamos el medio, estudiamos nuestra biodiversidad La idea es que la educación ambiental permita de alguna manera reflexionar sobre la vida Permita de alguna manera reflexionar sobre el modelo de desarrollo en el cual estamos embebidos Que permita reflexionar sobre el consumo, sobre las prácticas de consumo que nosotros tenemos Que permita reflexionar sobre las relaciones que establecemos con las otras personas Que permita reflexionar sobre las relaciones que establecemos con los espacios construidos, con los espacios naturales La medida que nosotros podamos entender ese sin número de relaciones Podemos de alguna manera mejorar nuestros niveles de calidad de vida En la medida que entendamos que los ecosistemas naturales nos proveen de toda una serie de bienes y servicios ambientales Podemos de alguna manera protegerlos, conservarlos y así podemos mejorar nuestra calidad de vida 28 ponencias donde estudiantes, profesores, egresados Socializan los resultados de sus trabajos, tanto de investigación, de las experiencias en los espacios académicos de docencia Mi proyecto de grado se titula la multisensorialidad como estrategia didáctica aplicada en la formación inicial de maestros de biología El trabajo digamos que empieza desde una idea que surgió desde la práctica de docentes Yo soy un estudiante con limitación visual Y pues la idea es que a partir de esa necesidad de vincular otros sentidos que no incluyan el estrictamente visual Se hace necesario abordar otro tipo de estrategias para el acceso al entorno Mi ponencia habla básicamente de las potencialidades que tenemos como licenciados en biología de la UPN Para trabajarlo en un espacio no convencional como es un aire protegido Entonces ahí hablábamos por ejemplo de la pedagogía crítica como lo que nos orientaba para poder trabajar Con una población tan diversa como son guardaparques del parque de Chingaza Para nosotros dentro del grupo de investigación en que se trabajó que es ciencia, acciones y creencias Es muy importante esta experiencia porque nos permitió dar cuenta a través de dos experiencias que son práctica y trabajo de grado Que es posible que el docente se vincule a esos espacios y es importante que ellos también trabajen ahí O sea que no nos cerremos solamente al espacio convencional de la educación formal Sino que el docente de biología está preparado para trabajar también en espacios no convencionales como áreas protegidas Y pues el resultado es que a través del empoderamiento de los sujetos Que son por ejemplo en este caso los guardaparques y nosotros también como licenciados en biología Podemos generar otro tipo de vinculación con la biodiversidad Otro tipo de relación con la tierra, con la naturaleza Y de esa manera hacer que aunque sea un proceso más largo Una relación de respeto con la biodiversidad y poder trabajarla mejor Mi ponencia fue acerca del uso y manejo y valor de los recursos naturales Asociados al ecosistema del manglar Entonces esta ponencia la realicé en la institución educativa normal superior del municipio de Huapicauca Trabajé con estudiantes del grado sexto y un grupo de padres de familia Específicamente que hice en mi trabajo de práctica Fue reconocer las representaciones que tenían esos estudiantes Esa forma simbólica y significante que se le daba a ese recurso A los diferentes organismos que estaban asociados al ecosistema del manglar El proyecto que desarrollé en Huapi fue financiado por un proyecto de la universidad Estuve 45 días realizando el proyecto de práctica Lo que realicé fue un proyecto con la tradición oral de la comunidad afro-huapireña Entonces lo que se hizo fue tratar de vincular el conocimiento tradicional de las personas Con el conocimiento que llevamos de acá, de la ciudad Entonces fue una experiencia muy enriquecedora ¿Por qué? Porque permitió encontrar que ese conocimiento tradicional permite una integralidad en los conocimientos Entonces no solamente pudimos trabajar temas de ecología Sino que también temas sociales, temas políticos, temas de la misma biología Entonces fue muy enriquecedor por esa parte Porque ahorita la escuela está llamada a ser integral A no separar los conocimientos, sino a integrarlos todos Básicamente la experiencia fue monitorear y hacer trabajos junto con la comunidad de agricultores En la parte de Panamá, de Colón específicamente En la cual era importante concientizar al campesino de una parte no científica Con bases científicas, pero más de una parte de decirle por qué es mejor tener un cultivo De café con más cobertura que un pastal Donde el ganado siempre va a estar pisoteando y dañando los entornos de una zona de conservación Que es el Parque de San Lorenzo Entonces básicamente en todo el trópico del planeta La institución de Missonia juega ese papel fundamental En prueba de la conservación ante la respuesta del cambio climático mundial Casi que una cosa lleva a la otra A mí Panamá me llevó, fue un curso que hice Posteriormente me vinculé a una maestría Corrí con la suerte de ser becado por ellos Por un azar del destino Entonces es pasar de ser licenciado en biología A entrar a un programa internacional de maestría Lo cual le genera herramientas muy gratas Yo vengo de la línea de faunística y conservación de artropos Como muchos de mis compañeros Y básicamente es a seguir haciendo ese puente De utilizar a los insectos como medio para llegarle a las personas La universidad lo hace por intermedio de sus profesores a los estudiantes Yo lo hice ahora en otras esferas Por medio de la investigación a agricultores Por tanto se mantiene ese vínculo permanente ahí utilizando a los insectos Mi trabajo de grado fue el diseño de una página web acerca de insectos Esta se titula la clase insecta.com ¿Cómo surge la idea? Surge a partir del diseño de un curso de biología general de insectos para niños Y por supuesto de la intención que ya se había retomado Desde la línea de cómo los insectos podían ser usados como modelos de enseñanza ¿Por qué decimos que podemos usar insectos para enseñar algo? Porque son fáciles de manejar Y llaman fácilmente la atención del estudiante hacia la curiosidad de la biología Y no solo de la biología sino de las demás áreas ¿Por qué se hizo? Porque resulta que la mayoría de trabajos que nosotros hacemos al interior de nuestra institución Pues se quedan o reposan en la biblioteca, la universidad Y ahorita como que está de auge y de moda Y no solo porque así sea sino porque representa una alternativa Para nosotros ponerla en línea Es decir, que cualquier persona en cualquier parte del mundo puede ver lo que yo hice en mi trabajo de grado El objetivo inicial ¿Cuál era? Poner el trabajo del curso en la página Uno de los objetivos secundarios que en ese momento se cubrió a grandes rasgos Fue el hecho de generar un espacio, un grupo Donde docentes, estudiantes, especialistas y aficionados se involucraran juntos Biografía, escritos sobre la biología y su enseñanza Es un proyecto editorial que nace como un proyecto de facultad en el departamento de biología Fundamentalmente a partir de necesidades, inquietudes De poder socializar los trabajos que se vienen realizando con los estudiantes en el departamento Biografía aprovecha las nuevas tecnologías de la comunicación A través de la plataforma que ha adquirido la universidad El OJS Que es el Open Journal System Donde está montada gran cantidad de revistas Sin embargo, ha tomado otra dimensión más amplia En el sentido de publicar diferentes tipos de actividades De trabajos académicos relacionados con la enseñanza de la biología Como son las innovaciones, productos de investigación Procesos formativos en las prácticas docentes, en las salidas de campo Propuestas curriculares y propuestas de investigación Biografía lleva dos años con cinco números Y ha publicado tanto nacionalmente como internacionalmente Escritos que tienen que ver con la enseñanza de la biología Y ha generado también propuestas de imágenes en una sección que se llama Biogalería Somos una revista joven Y cumpliendo los parámetros que Colciencias y Pumindex nos va a determinar Creemos que estamos en un buen camino Porque ya contamos con un comité asesor Tanto nacional como internacional Donde están vinculados muchísimos especialistas En el área de las ciencias Y en el área de la biología y educación ambiental Que nos va a posibilitar sacar el proceso de indexación Favorablemente por lo menos en este año El tercer encuentro del departamento de biología Permitió evidenciar la riqueza y diversidad de trabajos de investigación Y de formación que se llevan a cabo en el departamento La idea es por ejemplo el evento como el encuentro de biología Lo que nos posibilita es dialogar Reconocernos también con esas experiencias Y de alguna manera también Un elemento que ha sido muy clave ahí es La movilización de los profesores de la universidad pedagógica Que han ido a los contextos Y han tenido la oportunidad también de venir acá a la universidad Y socializar esas experiencias Es importante que nosotros como futuros docentes en formación Y licenciados en biología Visitemos y tengamos en cuenta el trabajo que se desarrolla En las demás extensiones de la universidad pedagógica nacional Como La Chorrera, Guapi, Valle de Tensa Porque permite que conozcamos la cultura propia Que se desarrolla en cada una de las regiones Donde está la extensión de la universidad pedagógica nacional Y nos permite compartir conocimientos La vinculación de los estudiantes del departamento A los grupos y líneas de investigación Muestra de ella es las más de 28 ponencias que se presentaron Al igual que las actividades de los foros Las mesas redondas Uno de los requerimientos que nos ha hecho Las diferentes comunidades Es que consideran que a través de la educación Pueden jalonar procesos de desarrollo a nivel educativo Social, político Entonces el currículo en la licenciatura Ha estado pensando en eso En cómo la licenciatura en biología Da respuesta a las diferentes necesidades Que tienen las regiones en el país Hay muchas potencialidades que tiene Licenciado en biología de la universidad pedagógica Siempre hay una estigmatización De que como somos docentes No podemos pasar a un mundo investigativo Tenemos que quedarnos enseñando en colegios Lo cual me parece algo muy arbitrario Yo en la formación que tuve Tuve mucha participación interdisciplinar Por lo tanto Esa participación interdisciplinar Me permitió ingresar a un grupo internacional En donde no solamente hay biólogos Hay sociólogos Hay personas de diferentes profesiones Pero persiguiendo un mismo objetivo Y prueba de ello es que uno puede lograr Una armonía perfecta con ellos Puede perfectamente lograr engranar En ese sistema mundial Es decir que bajo mi experiencia que tuve Luego de salir de aquí de la universidad Puedo decir que perfectamente Licenciado en biología puede ingresar A cualquier tipo de desafío Que se le presente en la vida Las diferentes ponencias Mesas redondas Y debates Dejaron en claro Que el departamento de biología Está respondiendo A diversos contextos En el orden nacional Est Twitter A diversos contextos Est Floodver ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡No! Música Pedagógica Nacional, hemos trabajado hace más o menos 7 años con los estudiantes de música, de los conjuntos instrumentales de la universidad y poco a poco vamos con las diferentes promociones de los estudiantes creando un repertorio. Música 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 What my head used to dream of long before I knew Someone like you would make my dream come true For once in my life I don't let sorrow hurt me Not like it's hurt me before I don't let sorrow hurt me